Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Esta vez continuando con los farmeos que nos hacían falta Esta vez para el personaje de Yuzu Ya que este por lo menos trae una carta esencial para el deck de Melodiosas El cual por lo menos está dentro del meta Ya sea tier 2, tier 3, como ustedes lo quieran poner Pero bueno, se considera dentro del meta Así que es muy bueno farmearlo Así que vamos a hacer 3 decks 2 decks son de los mejorcitos Los buenos que pueden sacar lo máximo posible Y uno va a ser super barato Prácticamente 0 gemas, prácticamente lo que ustedes tengan Pero no va a tener tan buen porcentaje de winrate como los primeros 2 Entonces, primer deck El deck de siempre, el deck de Yu-Gi-Oh Duel Este va a ser el mejor de los 3 decks Y también es muy barato Ya que con una sola estructura ya por lo menos sacarían dos copias de esta Dos copias de esta y dos copias de esta Que es lo más caro Y listo, la razón por la que usamos esto Y no el campo de los Yakshas Es porque ella tiene una carta Un solo tifón El cual te puede destruir tu campo Y bueno, tendrías que volver a hacer la invocación Y en caso de que destruya a tu Yu-Gi-Oh Duel segunda forma Sacas a Yu-Gi-Oh Duel tercera forma Y ya no hay forma de que te pueda hacer otra cosa Y ahora sí, vuelves a re-invocar a tu Yu-Gi-Oh Duel Turno final Invocamos al dragón de montaje Tirando a los Yu-Gi-Oh Dueles más grandes que tengamos Destruimos al Yu-Gi-Oh Duel segunda forma Con el exilio del perverso El cual te lo da, creo que, TEA Y le entregamos el dragón de montaje con el espía de Shien Listo, atacamos con la tercera forma al dragón de montaje Y ganamos con más de 10.000 Muy sencillo el deck Como siempre usamos Me llamo Yu-Gi-Oh Duel Para tener muchas copias de Yu-Gi-Oh Duel Pero también pueden usar cualquier otra habilidad Con cualquier otro personaje Si quieren farmear habilidades Nada más que sí les va a bajar mucho el porcentaje de victorias Ya que no tendrán tantas cartas representativas de Yu-Gi-Oh Duel Igual, como dije, pueden usar también la versión Con la isla Vale, por cierto, links de los decks en la descripción Y también verán las repeticiones en la parte derecha de la pantalla Nos vamos a el segundo deck Otro deck que muchas veces hemos usado El deck de los Claudianos También de los mejores decks Aquí la estrategia, como siempre, es tener un monstruo Un Claudiano que no puede ser destruido en batalla Siempre y cuando esté en modo de ataque Y una carta para no recibir daño Ya sea el santuario en el cielo O la barrera espiritual Aquí lo mismo Si te saca el tifón Te puede destruir Si nada más tienes una carta de estas en el campo Te la puede destruir y empezar a hacerte daño Por eso es que siempre pongan primero Los monstruos más poderosos Como el Altus Para que si te hace daño Te haga lo menos posible En lo que sacas otra carta Entonces por eso es que es muy esencial Tener las nueve cartas Para no recibir daño Tres santuarios Tres barreras Y tres heraldías Que pueden sacar el santuario Vale, aquí les recomiendo sonrisa de helada Para que no tengan cartas extras Que les vayan aumentando puntos de vida Sino que nada más con los mismos monstruos Vayan sacando sus puntos extras Para que al final Ra agarre todos sus puntos de vida Y ataque con chingo de ataque Pero bueno De todas maneras nos queda un espacio vacío Así que pueden poner una carta Para recuperar puntos de vida La que ustedes quieran Esta es la mejor cita Claro es de caja antigua Entonces si no la tienen No hay problema Deseo Solemne pueden poner O cualquier otra carta Que les pueda dar puntos de vida ¡Y listo! Otra cosita del turno final Es que los monstruos de Tsuzu Son tipo Hada Por lo tanto El centrar en el cielo Les sirve a ella también Por lo tanto Al final En el último turno Tienen que sí o sí Colocar una de estas Si es que tienen una activada Colocarla boca abajo Para que así Si le pueden hacer daño A Tsuzu Si no Quedaríamos como payasitos Con un monstruo enorme Sin poder hacerle Ni un solo daño ¿Ah? Por nuestra propia carta Así que Recuerden siempre Conservar una de estas Al final Ponerla boca abajo ¡Listo! Entonces ese fue el segundo deck Muy bueno también Y nos vamos al último deck Que no es tan bueno Yo le pondría como un 60% De probabilidad Ya con los cambios Que le he hecho Pero aún así 60 hoy en día No es nada bueno Y es el deck De unión elemental Lo único que necesitas Es a los hermanos Paradoja Y esta habilidad En sí Y listo Ya no necesitas nada más Y esta habilidad Creo que te la dan En nivel 4 Me parece Entonces en momentos Que los bloqueas Ya tienes este deck Este es uno de los tantos Decks genéricos Que tenemos Para varios personajes Si quieren ver más De estos decks Links en la descripción Este deck Lo que hace es Empezar con El guardián de la reja En el campo El cual tiene un chingo de ataque Y prácticamente es imposible Que te supere dicho ataque Digo Tiene para aumentar ese ataque Pero nunca he visto Que me lo supere Lo que sí tiene Es esta Melodiosa Que cuando es usado Como material de fusión Puede reducir el ataque De un monstruo Melodiosa en el campo Y luego infligir 500 puntos de daño A tu adversario Lo cual es GG para nosotros Porque la habilidad Nos hace empezar Con 500 puntos justamente Ojo Nada más tiene Una sola carta de estas Pero tiene Una carta que es buscadora También de las polis Creo que nada más Tiene una sola carta Pero igual tiene Fortísimo Que también hace Como si fuera poli También tiene Otro monstruo Que puede hacer como poli Entonces Por poli No hay tanto problema Es más bien Nada más Sacar el monstruo Por eso mismo Para que no pueda usar La carta mágica La cual le permite Sacar al monstruo Lo que vamos a hacer Es dejar siempre Un monstruo Porque si tiene un monstruo Ya no puede activar la carta Haciendo así Que su única posibilidad Sea sacar esta cosa Y bueno Obviamente necesitamos sacar Si o si Lo más rápido posible Una carta para recuperar Puntos de vida Para que Ya que tenga esta cosa Porque si o si De tal vez la va a sacar Cuando la saque Ya tengamos más de 500 Con que te recupere 100 puntos de vida Más que suficiente Así que cualquier carta Que tú tengas Está bien Yo estoy poniendo Las más baratas Creo que la mayoría Te las da TEA O creo que en los decks Iniciales También te salen Estas cartas Mínimo Poner 4 Al principio Lo empecé a usar Con 3 Más o menos Era un 50% De veces que ganaba Luego lo cambié a 6 Ya ganaba más Pero sentía que era Muy lento el deck Entonces lo reduje a 5 Yo creo que 4 o 5 Es lo ideal Todas las demás cartas Que sean cartas de robo Las que ustedes tengan Yo aquí estoy poniendo Puras cartas Que son fáciles de conseguir Cambia cartas Con dragón del trueno Descartas si robas 2 Prácticamente Jarras de codicia Legado del yata Del pvp Buena admin Que sale en muchos lados Pero hay más opciones Si ustedes necesitan Otra cosa También si usan Dragones del trueno Podrán poner como combo final Polimerización Para poder hacer La fusión de este wey Tener más puntos Si ustedes quieren Y así Luego con tu vasallo Como invocación normal Con pasaje escrito Los tesoros Va a atacar directamente Y nada más necesitarían Dos ataques unidos En caso de no usar poli Pueden poner un tercer ataque unido Para poder Con solamente El guardián de la reja Tener suficiente ataque Para nuestro vasallo Pero bueno La verdad es que por puntos No lo necesitan Incluso pueden terminar El duelo un poquito antes Si quieren Y listo Este deck es únicamente Para los que no tengan Los otros dos decks Los otros dos decks Son muy buenos Con ochenta y tantos Por ciento de probabilidad De que ganen Listo Esos son los tres decks Que les quería mostrar Para el farmeo A Yuzu Espero les sirvan Si fue así No olviden dejarle Like al video También lo deberían Compartir con sus amigos Para que sepan Como sacarle El provechito A Susu Ahora si Me despido Nos vemos En la próxima Bye 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 Música ¡Suscríbete al canal!